Ya se los contamos al comienzo de Noticias Uno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló hoy frente al mandatario colombiano que en su país ocho años de gobierno se consideran suficientes. En evidente alusión al proceso que busca la permanencia del presidente de Colombia en el poder. Juan Luis Martínez. Pues María Cristina, pareciera que el tema de la reelección no solamente está acaparando el escenario nacional, sino que también empieza a preocupar en Washington. En medio de una rueda de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le dijo a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, que ocho años en el poder son suficientes. Tras atender a los medios de comunicación, al concluir el encuentro bilateral, el presidente de los Estados Unidos dijo que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, rehusó la posibilidad de permanecer indefinidamente en el poder cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Al referir severamente al tema del referendo reeleccionista y los altibajos que ha tenido en Colombia, el mandatario norteamericano dijo que dichos procesos deben darse sin imposiciones. El presidente de Colombia le pidió a los periodistas luego del Consejo de Obama que se debían ocupar no de la reelección, sino de la solidez de las instituciones en Colombia. El presidente de Estados Unidos destacó los progresos de Colombia en materia de derechos humanos e invitó al presidente Uribe a perseverar en eso.